suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a este canal! ¡Mas digamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete a este canal! ¡Gracias! ¡Este vídeo! ¡Ole! Gracias. 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 Oh, that's right. ¡Suscríbete! 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 Thank you for visiting the national shrine of Our Lady Voselite and the annual Christmas celebration of lights. It is at 8 o'clock here and the lights will be turned on in 15 minutes. ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!